...de inflato, pues, hacían antibautismos y hacían prácticas de resistencia, ¿no?, ante el modelo de la colonia, ¿no? Lo primero que hacía era, era exacramentar a la persona. Entonces agarraban la cabeza y se la lavaban para lavarle el bautismo a un cristiano. Esto es un símbolo, por supuesto. Con eso le están sembrando a la persona un sentido de pertenencia. Después lo exacramentaban de la hostia. Ya saben que los cristianos comen un pedazo de harina y dicen que literalmente la carne y la sangre del Señor. Entonces, ¿qué hacían los Nahuales? Agarra este pedazo de peyote y después dime, ¿ves? Es decir, exacramentaban a la persona para ubicarla en su realidad. Y es que a través de símbolos no vas a lograr nada, tú tienes que entrar en algún momento a la masa, a la cosa real. Ahora, este... fíjate que antes de... la religión que había aquí en Anáhuac, no se puede decir que fuera religión en el sentido cristiano, musulmán o budista del término. No era tanto un conjunto de creencias, sino también tenía mucha práctica. Era un conjunto de prácticas. Hay dos cronistas que mencionan que desde que el niñito iba a la escuela, chiquitito todavía, recibía lecciones sobre cómo soñar. De hecho, era una de las cinco materias básicas, con su libro propio y todo. Eso dice el padre de las casas. Entonces, estamos viendo una sociedad que desde que nacía el niño lo estaba enseñando a cultivar su percepción. Es obvio que cuando crecía ese niño, se volvía adulto, sus creencias eran un poco diferentes de las creencias de un cristiano, por ejemplo, que desde que nació simplemente le retacaron de cosas que memorizar, pero nunca lo pusieron en el plan de desarrollar su valor, la memoria profunda, la serenidad, las capacidades meditativas, el desdoblamiento astral y cosas así. Entonces, la religión que tenían los mesoamericanos era bastante diferente de las religiones de hoy. Yo creo que ni siquiera merece la palabra religión en el sentido de creencia. Era práctica y por lo tanto era algo muy cercano al nahualismo. Siempre había gente que refinaba todavía más esas prácticas. El nahual es refinado. Nahualismo es cultivo. El nahual no puede dejar de refinar sus vehículos. ¿Cuáles son sus vehículos? Bueno, pues el cuerpo físico, obviamente, pero también la mente y también las emociones, también la fuerza vital. El nahual es la persona que entra en un camino de ahorro de la energía. Es decir, ¿para qué disipar la energía? Si puedes ahorrarla. ¿En qué se disipa la energía? Los apegos, en los temores. Los apegos son un elemento de los temores. Emociones mal conducidas. Porque la emoción de por sí es pura, pero si se convierte en el núcleo de un sentimiento de negatividad, por supuesto que eso puede ser. Preocupaciones, sobre todo la preocupación por, ¿qué pensarán de mí? O la preocupación por cumplir con una expectativa ajena. Por ejemplo, los chamacos pierden mucha, mucha, mucha energía en su niñez y adolescencia, tratando de cumplir con la expectativa que le crean sus padres respecto a lo que ellos tienen que llegar a hacer. Realmente los padres quieren que el chamaco sea un profesional, es decir, una pieza de un mecanismo de producción y que gane dinero para embarcarse en mil aventuras, tipo, me prestan y yo pago. Es decir, quiere que el chamaco sea un nada y el chamaco se pasa 10 o 15 años sufriendo, tratando de cumplir con esa expectativa. Mi consejo a los chamacos, pídate de lo que te dicen los padres. Los padres tienen que aprender de ti, no tú de ellos, son un bando de viejos que no vale la pena tener en cuenta. Entonces, si te dicen que tu destino es tener una carrera para que ganes dinero, mándalos por un saco. A mí me dijeron eso mismo y los mandé a, mejor no te digo ni a qué. Sigue lo que tú quieras en la vida, haz lo que te dé la gana, haz lo que te dé la gana, sé libre. Ponte tus propias normas, es decir, ten tu propia ética, ten tu propia moralidad, pero no la derives de lo que te dicen los demás, puesto que una regla moral ajena es siempre una inmoralidad. Bien, en este sentido también, nos hacen una pregunta, Verónica, me parece, acerca de cuáles son algunos ejercicios diarios que uno puede realizar para este Nahual, para identificar y potenciar. Imagínate que, imagínate que te están siguiendo con una cámara oculta. Eso es un buen ejercicio. Y hazlo con tanta intensidad, que lo tenga presente en todo momento. ¿Qué tal? Oye, me gustaría transferirle una de las preguntas. Pero voy a dar unos minutos. Sí, porque ellos practicaron cierto ejercicio del que me gustaría que hablar. Así que, si te haces a la imagen de que te está siguiendo una cámara oculta, hombre, te vas a estar mirando a ti mismo totalmente. Y sabes que va a cambiar tu conducta, incluso va a cambiar tu pensamiento. Si eso lo haces, a instancias de un ejercicio, y además es que es un ejercicio ficticio porque no hay ninguna cámara, ¿por qué no hacerlo de manera cotidiana y ya como parte de nuestra personalidad? ¿Por qué no incorporar ese estado de alerta? Hay otros ejercicios posibles. Finalmente, el nombre de este programa te propone el principal. Es darnos cuenta de que estamos aquí y ahora. Darnos cuenta de que existimos. Como ya te dije, el hecho de que tú no veas los sueños ahora no significa que no estén ahí, porque tampoco ves las estrellas y siguen estando ahí. Otro ejercicio, por lo tanto, muy importante, es que trates de percibir, tiene que ser muy rápido, el sueño que tienes ahora mismo, lo que estás soñando ahora mismo. ¿Alguien aquí percibe lo que estás soñando ahora mismo? Esa es la pregunta. ¿Alguna de la cuestión? Eh, sí. Ah, vamos a aceptarte, ok. A ver, ¿qué puedes decir de eso? De qué, exactamente. Piden ejercicios nauales. Ejercicios nauales. Bueno, relacionadas con aquí y ahora, tenemos el hecho de... O sea, el naualismo se propone como meta y principio y como manera de vivir, la renovación constante, la liberación. Aquí y ahora es una manera de estar presentes todo el tiempo, de manera tal que seamos siempre nuevos, ¿no? O sea, es algo, es como alinear un proceso biológico natural, como la renovación biológica, por ejemplo, ¿no? Eso es un punto de éstasis que es el que propulsa, propulsa como renovación, propulsa no envejecimiento de las facultades preceptuales, por ejemplo. Entonces, cualquier ejercicio que uno haga está orientado a sostener ese estado de atención y uno de ellos puede ser... A ver, ¿qué? ¿Cómo cuál? Mira, a mí me gusta algo que acabas de decir. Fijarte en el aquí y ahora, empiezas a sentir algo por dentro de un saborcito que al principio casi ni siento, pero que empieza a crecer y produce éstasis. Y en los primeros dos, tres años de éstasis puede ser un éstasis tan grande que... o tan poco controlado, que éstasis parece ser un loco. Ahí tienes que aprender a controlarte. Después el éstasis se controla. Pero sigue siendo éstasis. Es decir, es un gozo. Es un regodeo. ¿Cómo describirías esa sensación de ser? A ver, este don Juan de Castaneda me llamaba eso... Lujuria callada por la vida. Lujuria callada por la vida. Era un estado de vitalidad lujuriosa. Que no siempre tenemos, ¿no? Siempre estamos vivos. Incluso tenemos hasta el ritmo y todo que mide nuestro estado de vitalidad. Pero no siempre ese estado es lujurioso. No siempre lo estamos cruzando, ¿no? O sea, nos encarnamos a veces. A veces tenemos andas, tenemos necesidades. Y entonces el nabualismo se propone como meta. Dice, bueno, a ver, hay unos cuantos, vamos a decir, de desechos evolutivos que tenemos, ¿no? Que nos hacen estar cansados. Nos hacen estar como simios en un constante estado de naturaleza hostil. Y esas cosas ya vimos en sociedad, las transferimos entonces a cansancio en otras áreas, ¿no? O sea, o sea, en un... Oye, casi no te entiendo. ¿Halo más despacio? Sí, que estoy hablando, ¿verdad? Sí, rapidísimo. Pues sí. Nos preguntan, aprovechando en lo que se llama el ritmo, si los nahuales están en celibato. Esa es una de las preguntas que ha surgido. Depende de cómo interprete el celibato. Si celibato es, por ejemplo, deciéndolo de una manera bastante básica, no acoger en absoluto, eso no es necesariamente celibato. O sea, celibato es un estado... A mí me gusta más la palabra castidad, más que celibato, ¿no? Castidad como que tiene... Resuena con varios conceptos así, nahuales muy famositos ahora, como este mismo de lujuria controlada, de lujuria callada por la vida, o... ¿Qué tema tan tremendo han tocado? Es tremendo porque también colinda mucho con el silencio, ¿no? Hay partes que no se pueden explicar, pero bueno, ¿cómo van a hacer...? Sí, se pueden aludir a través de la metáfora. Hay muchas metáforas, florecimiento, por ejemplo. Ese éste sí, así, que tiene todo tan... También conformado, o sea, una flor, por ejemplo, que muestra que de hecho es el órgano sensual de las plantas, o sea, ese es un símbolo que me muestra... O un órgano sensual de una planta. Exactamente. Sí, también nos preguntan si uno puede activar el nahualismo con el uso de plantas... Ok, esa es una. Pero fíjate que me gustaría tocar un poco lo de la sexualidad. Desde el punto de vista cotidiano, el nahual no tiene sexo, porque el nahual no tiene sexo cotidiano, tiene sexo extracotidiano. Eso responde a tu pregunta de si son o no célibes. Exacto. Ahora bien, mi consejo en general es ser, como decía Castaneda, ponerse a varo con la energía sexual. Y con toda energía. Sí, eso significa no permitirse, no ceder en absoluto a una relación sexual cotidiana. Eso está descartado en el camino de nahual. Si tienes esa tendencia, estírpala. Y si te obligan a hacerlo, te están violando. Pues sí. ¿Alguna otra cuestión sobre el sexo? Fíjate que ese es un buen tema. Algo que puedan aportar, preguntar. Bueno, sobre esto mismo de celibato y la castidad, hay un concepto así, famosito para que es de impecabilidad, que tiene que ver con la limpieza de la energía, ¿no? La energía se renueva, sobre todo, no ensuciándose, o higienizándose regularmente. Eso es un ejercicio de nahual básico, ¿no? Que tiene que ver directamente con... Con Mantellana elegir un estado de castidad. Si una persona tiene relaciones sexuales y no lo hace de manera cotidiana, no voy a desplayarme ahora de ninguna manera en cuáles son, que es la pregunta que salta por ahí, en los tipos de maneras cotidianas, porque esos son personas que a la hora de buscarlo, ¿no? Tiene que ver con limpiarse el ego de cosas. Tiene que ver con limpiarse toda interacción que tengas de cosas que vayan a asociar eso. Tu energía. Lo que se renueve es la energía, no es el ego, no es la cosa esa. Mantener un estado de frescura. Realmente lo que buscamos es la libertad. Entonces, si hubiera un tabú, si hubiera una norma prohibitiva, eso estaría contra la libertad. De modo que un nahual no tiene para nada prohibido hacer el sexo. La cuestión es que el mismo se pone una norma. Porque de otro modo sería una persona cotidiana y se derretiría, se fundiría en la cotidianidad. Y sabes qué, es tan asqueroso. Es tan sucio. Y además tan aburrido. Que no vale la pena. Y tributas al sistema, ¿no? Sí, estás alimentando a un demonio, como lo dije antes que llegara. Alimentas a un demonio. Metafóricamente, no. Estoy diciendo que hay espíritu de arreglo. ¿Tú vas a decir algo, brother? Ah, ¿y lo que incluyen en la práctica sexual para el nahualismo incluye, digamos, el ahorro del rango de víctima seminal o más la efusión? Sabes que, si retienes la efusión seminal, finalmente lo fluye en el sueño. Es una cuestión biológica. Es como las ganas de orinar. Tú puedes aguantarla hasta un límite, ya después tienes que mirar. Es algo completamente biológico. No tiene nada que ver con la búsqueda de nahualismo. Sea que lo retengas o que no lo retengas. No tiene nada que ver. De hecho, vamos un poco más allá. No hay sexo sagrado. No hay sexo tántrico. Esos son cuentos. No hay sexo nahualico. Hay sexo. Tú quieres algo más mágico que el sexo. No necesitas que le pongas apodo. La gente que habla de sexo sagrado y demás, por lo general, está encubriendo una tremenda timidez. Tienen insatisfacciones. Producto de la timidez, de los tabúes y demás. Y necesitan canalizar. Y estoy hablando de mucha gente, me incluyo. Porque finalmente la sociedad nos marca con esos tabúes. Entonces necesitamos canalizar el interés sexual, que es animal, no es humano. Es animal. Y canalizarlo de maneras que parezcan especiales o superiores. Entonces nos inventamos todas estas tradiciones de sexo sagrado. Son cuentos. Un mono se reiría de eso. Tú eres un mono, ríete de eso. Lo que te propongo es que vaya más allá de esas cuestiones. Es meramente biológicas y descubras otros aspectos de tu salud. Se preguntan que si los Nahuales, perdón, tienen... Ya se me fue la pregunta. Aquí y ahora, por favor. Sí, que si el Nahual tiene sexo cuando quiere. ¿Quién es el Nahual? ¿Estás hablando de una persona, el título de Nahual? ¿O estás hablando de un ser que eres tú mismo pero que no está en este plano biológico? A ver, cuando te respondas a esa pregunta, entonces... Claro, ¿de qué Nahual se abre? Ajá. Bueno, sí. Ahí lo que nos quedó en el aire, la pregunta en esta especificación. Si las plantas de poder estimulan al Nahual, ¿qué nos pueden comentar al respecto? ¿No el Rubén? Larga experiencia, ¿eh? Así que nos puedes hablar. Sí, es como una alimentación básica, ¿no? Debería estar en la canasta... ¿En la canasta básica? Básica de todo lo que sale en este planeta. Pues sí. Como junto con, no sé, con un camote, con carne, con lo que sea. Claro. Ya, con eso digo bastante. O sea, nos falta ese nutriente en nuestro ser, por eso nos hacemos tantas preguntas y no tenemos respuestas inmediatas aquí ahora, como debería ser. Fíjate que la planta es al mismo tiempo un agente efectivo. La planta se coactiva de estados de conciencia. No voy a decir estados superiores o inferiores.